Amiga, nos fuimos Voy subiendo Voy subiendo Dice No viven como nosotros Malbosa vivimos matando No viven como nosotros Malbosa vivimos matando Para ellos mienzo Dale mi comienzo Más dedicado a la puerta de la casa Hace comentarios así que no comete falla Porque esos niños necios Toto hay que hable Me corto ese loco a mi es vierte Yo la produce, dame si traduce Que me ganes ya le cita pa' que llene luces Comienza el bellaqueo y ni tan se luce Todo el que abre perfecta guerrita puse Llega Malbosa, dame si traduce Que esa con mi arma no me hagan que la use Ok, ya llegué Esta es la música que hace Moverla que quiera bailar De ti lo puede mostrar también Esta es Malbosa que nunca parecá Dice Dice Porque bregamos sin miedo Dice Que esos linditos son maleantes Porque la gota y la erre Ellos quieren guillarse La mujer te la duela Yo soy amaneante Que todos me siguen Muchos quieren a mi muerte Poco a los que sobrevive Si me quieres muerto Venga aquí, busca mi cuerpo Todo el mundo brincando Dice Si quieres la guerra fue Si me quieres muerto Si quieres la guerra fue Si me quieres muerto Aquí estoy Nada va a cambiar por más Yo mencioné mi nombre La puta de Cristo Nadie es mejor que otro hombre Esta es mi guerra Abra paso a mi semblante Muchos que cometen tiempo Que tiren pa'lante Y nadie no es que ese estilo Es incierto Es cosas de sangre Y aprovecha por los muertos A poco llenados A la guerra es un misterio Ellos se ligan Que rodean con un imperio Si quieres la guerra fue Si me quieres muerto Si quieres la guerra fue Si me quieres muerto Aquí estoy No crees en abuso Ni soy un instruzo Si yo saco un arma Esta es mi sentencia Llama a tu contrario Lo más que me duele Es que seas tu buen barrio Te daré la muerte Espero me toque No te salvas la gente Esto es en serio Es mi cementerio Tengo un ataúl Para todos los misterios Yo soy un malote Que todo se va a pedir Y todos quieren la muerte Por los que sobrevive Si me quieres muerto Ven aquí Busca mi cuerpo Todavía tienes un instruzo Para llegar a la guerra Si quieres la guerra fue Si me quieres muerto Aquí estoy Y si quieres muerto Y si quieres muerto Y si quieres muerto Aquí estoy Acúzate Y te están quedando Acúzate Y te están quedando Dios déjame hablarte Ay negocio Ay negocio Y es tarde Y les cantaste Es un poco lo que retaten En esta tierra Yo soy el cantante Un morico guerrero Y ahora le canto a aquellas Que se cree que implantan respeto No hay que tener miedo Todos somos Solo Que unos se suben y bajan Y otros se caen Agúzate Y te están quedando Ya Todo lo que tienes que hacer es bailar Cuando gochilla empiece a tocar Esta es la música de la nación Que te la cantecito Ya, 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 ya Una cámara que brinque Y otra cámara para bailar Voces que vienen y que se van Cuando entran al templo los mandan Más, mucho más, más, mucho más Y es mucho más El sonido que aquí tú puedes encontrar Una voz gruesa Y una que sube más Esto le costó No hay leyenda Comenzar Ok, repite y dile Que comenzar Una ya el que viene Y otra ya el que se va Gente que comenta Para fama alcanzar A la escena Una gente a los manda más Ok, repite y dile El cantar Con unos que suben Otros van a apagar Ocas que en el ente Se van a retractar Mamá y mi mamá No podrás escostar Ok, repite y dile Precaución Leyel que se mueva Que no tenga temor Alberto es Alberto es Que tal le ven Y estamos sonando Tiritirititondo Precaución Leyel que se mueva Que no tenga temor Alberto es Y eso le di Que tal le ven Y estamos sonando Tonto Tiritirititondo Salgo por la calle Y miro Huesa ya que toca Tu cuerpo Que te fria cante Ternura Que te ha de venir Por deseo Salgo por la calle Y miro Que toca su cuerpo Que te fria cante Ternura Que te hace venir Por deseo